Amigos, ya estamos de vuelta aquí a Nostros con Platanito y seguimos con el bombón de Ninel Conde y ya llegó nuestro amigo César Arturo Navarro de Banda Tierra Sagrada Hola, compadre ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, muy contento, muchas gracias por la invitación Ya listo, compadre Oye, más adelantito nos van a aprender con su música Claro que sí, vamos a trabar un besito que tenemos ahorita que se llama Terreno Limpio, compadre ¡Estás buenísima! Pero ahora es momento de jugar ¡Karoke Loco! Vamos a empezar con Ninel Conde Primero te hablamos, vamos Ninel Gracias Y el aplauso del público para recibir a Ninel que ella nos va a cantar callado que aquí en el Karaoke Loco se intitula Aguad ¡Música! Venga ¡Arriba, San Palma! ¡Súbale al igual! ¡Te amo! ¡Échale! ¿Qué es eso, eh? Amiga No me sirve de nada Mejor me quedo como estaba Bajito fuerte y sigue mala No sé qué tanto presume Y huele a huele a coche ¡Qué horror! Aguada ¡Venga, Platan Hours! No quiero la verdura ¡Eso! A mí me gusta cruda ¡Ah, caray! ¡Qué romántico! Aparte tú te tardas horas Si a mi boca no enamoras No me la puedo pasar Y aunque sabe a lobo Y aunque sabe a lobo La sigo comiendo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! En el respeto huele a pez Perdón si soy franca ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Te lo digo, amor! Hoy tres malsas son Esa sopa nunca se prepara a Guadal Es el momento de César Arturo Que nos va a interpretar Eres Mía de Romeo Santos Que aquí en el Karaoke Loco le hemos intitulado Eres Huila Ya me han informado que le atoras bien al chile y al pepino Que eres tan gata y yo tan afino Dice tu amiguita que le aflojas a toditos tus amigos Te digo hasta el más piñata ya le das un flor No se asombre, si en un coche Ardientemente, ella es muy huila La conocen los señores Los millonarios que son dueños de cantinas Ella es huila, muy huila Usa poca ropa y a cualquiera se le arriba Si tú la encamas y la pides toda Le llega hasta el fondo y sin prisa Y es mía arrastrada, mujer desalmada Porque sigue siendo huila Huila, huila Huila ¡Qué buen tema! ¡Excelente! Pues llegó la parte más difícil En la que el público decide quién es el ganador Voy a pedir el aplauso para Ninel Conde El aplauso para César Arturo El aplauso para Platanito Híjole Malas noticias, Platanito Los ganadores son Ninel Conde y César Arturo ¡Gracias! ¡Gracias!